Un episodio más de Big Time Craft, edición invierno, edición navidad Para el episodio de hoy tengo planeado enseñarles las novedades que hay muchas en el servidor Para empezar mis compañeros y yo ya concluimos de armar todo el puerto para que los aldeanos estén listos y ya han llegado algunos aldeanos Y resumiendo el episodio anterior, este NPC al decirle que no nos gustaba la navidad nos asaltaba a un pequeño duendecito que nos mataba Aunque ahora tiene un cofre cerca y dice, acá tienes algunos regalitos para que puedas decorar tu casa y otras cosas más Pero tengo una pregunta, ¿te gusta la navidad? Y sigue con esa navidad Bueno, le damos que sí y nos dice, abre el cofre, feliz navidad Entonces, al abrir el cofre nos encontramos con algunas decoraciones navideñas para nuestra casita Más algunos regalos y arbolitos de navidad, además que este Spam Reindeer Créanme que les va a encantar, este está buenísimo Pero voy a colocarlo en un lugar seguro porque no vaya a ser que se me vaya a escapar Lo voy a poner acá junto a mis vaquitas ¡Y es un mini reno! Lo podemos montar incluso así pequeñito Es como que, es como que si tuviera superpoderes o algo porque hasta cae despacito y creo que hasta pudiera volar Al menos así se siente Dios, está mamadísimo, lo puedo montar Y eso que no tengo montura No, lo voy a panchar, le voy a dislocar la columna al pobrecito Lo llamaré Obviamente Rodolf A ver Rodolfito, vuelve, volvamos al corral Para mientras lo voy a dejar acá Que conviva con sus amiguitas vacas Y les voy a mostrar lo demás que nos da este nuevo NPC Nos da una variedad de decoraciones Pero la que más me interesa es este arbolito de navidad Ya lo demás creo que son complementos para poder decorar cada uno a su manera Y estas casitas también Entonces voy a probar como queda el arbolito de navidad aquí en casa Ya sé que la navidad no es lo mío Pero igual hay que estar en ambiente No sé dónde ponerlo Creo que quedaría bastante bien acá Normalmente en casa siempre ponen el árbol de navidad en un rincón ¡Hala! ¡Qué grande! ¡Queda guapísimo! Sí, ahí está perfecto Así no hace mucho estorbo aquí en la sala Y como acá abajo se mira muy vacío Le voy a poner un par de regalitos Para que dé más la sensación de navideña ¡No! ¡Qué bonito se ve! Ahora sí se siente el ambiente navideño Ahora estos pienso que los podría poner afuera ¡Uy! ¿Esta casita a ver qué es? Vamos a ver Parece ser una casa de jengibre ¡Lol! ¡Qué grande! Está grandísima, pero qué Y no hay nada aquí adentro Pero qué genial está Oye, para decoración ¡Wow! Creo que aquí adentro no queda muy bien No hay espacio a menos que mueva algunas cosas Pero no, no Prefiero que se quede ahí Afuera está bien En cuanto a estos pizarrines Uy, ya de noche los creepers se van a meter acá a la casa A ver un momentito, solo duermo Y decía En cuanto a estos dulces navideños Ay, ya tienen estos de aparecer acá Urge el security craft En fin Estos Oh Bueno, pensé que serían rojitos Ay, así sí, ve Este me encanta Creeper Quieto, campeón Voy a colocar dos más por acá Ah, vale Que son de diferentes colores Me gusta Cómo queda bastante bien, eh Y esto Señal de polo norte Que el polo norte queda hacia allá Ok Me gusta Es una bonita decoración Creo que voy a poner otro árbol de navidad Por acá afuera Así los mobs ya tienen algo con que distraerse Ay, feliz navidad No, va a destruir esto What? Le pegué al Conito Al dulce este Sí, se les pega Loli Me suelta azúcar Ah, entienden Porque está hecho de azúcar Bueno, en fin Abajo de este arbolito También voy a poner un par de regalitos Solo que estos son pesados No se aguantan las ganas De un buen regalo De un buen regalo Acá los tengo Ay, no es de verdad Este Acá Y uno por acá Atrasito Perfecto Ay, qué bonito se ve ahora Todo esto Una casita de jengibre Por acá Una más acá No, creo que la otra Quedaba mejor allá Bueno, en fin No se ve tan mal Vale A ver, ahora sí Conforme llegamos a casa Vemos un árbol El NPC Espero que lo quiten pronto Voy a quitar este cofre Porque no queda para nada Bien acá Muy bien Ahora sí Se siente el ambiente navideño Ya no solo con la nieve Sino que también Con la decoración De la casa Como vimos en el episodio anterior Al matar estos regalitos Nos pueden dejar Pues Valga la redundancia Regalos Algunos sí Temes importantes Vamos a ver Qué nos deja este Grava Carbón Y no sé qué cosas más Una botella de mel Qué regalos tan horribles Da usted señor Ya ve Por eso no me gusta La navidad Es que En los intercambios Siempre me tienen que dar Algo horrible Yo doy algo buenísimo Y me dan cosas chafas Así No se puede Yo por eso le dije Que me aburre en la navidad ¿Qué carajo es eso? El duendecito ha crecido Vaya vaya Ah caray No tengo punto de regeneración A caminar a esta casa Pero cómo rayos Se supone que lo mate Si de un putazo me mató Bueno no pasa nada Solo tengo que ser más rápido De activar mi punto de regeneración Más cerca Por cierto Lo voy a dejar por acá Creo que acá adentro Hay una camita En fin Tengo que encontrar La manera de ser Mucho más rápido que él Es que está grandote Y está mamadísimo No sé en qué lío Me metí ahora Y no sé cómo salir Ahí viene Jojojo Es de luz Super de luz Merry Christmas Motherfucker Oh no Si subo por otro lado Creo que no va a poder ver Eh desgraciado No puedes encontrar Alguien de 700 Diku Viene detrás mía ¿Verdad? Viene detrás mía Y se ríe El desgraciado No Creo que ya tengo El camino libre Y no sé nada Que un par de bloques No puedan solucionar A ver Mis cositas Viejo Desventurado Hay puras cosas malas Pero bueno Al menos Mi renito Está bien Ahora sí El desgraciado No vas a poder Conmigo Solo tengo que ser Muchísimo Muchísimo Más rápido Que él Pero es que está Mamadísimo Es súper veloz No sé cómo Lo voy a hacer También Bueno prácticamente Es una misión Suicida ¿Dónde? ¿Qué es? ¿En dónde se metió? Oh no Punto de generación Por si acaso Ya lo vi 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 Ay mi madre No 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 Si es grande No va a caber Por acá Si cabe por acá No me digas Que rompe bloques Dios Dios ¿En qué me metí? Vamos Ahí viene Es más rápido Que yo No puede ser Pero que te reyes Cabrón Que hago Que he hecho A ver Corre Es rapidísimo Pero yo soy más Vamos Aprovechando Aprovechando Aquí no va a caber Donde lo guardo Donde lo guardo Ayuda Ayuda Pico arco Ok Puedo salir Corriendo hacia allá Rápidamente Vamos No Pinche arbol Corre 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 Soy Francesco Virgolini No No Los bloques Los bloques Ok Chico, está seguro acá, está seguro acá Te voy a guardar en la gaveta de la cocina Junto con mis dólares Ahora sí, pinche el, como te vas a salir con la tuya Y este señor me la va a pagar Muy bien, si recupero mis ítems Si están por acá Con la espada le puedo pegar Muy bien, armaduras, che ¿De dónde salió? Lo traigo hacia acá para que no haya problema Muy bien, caíste en mi trampa Me volteo Vamos, 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 vamos Corre Es que corre 800 por hora Ahí viene No puede ser Creo que no me ha visto Creo, creo que no me ha visto Armadura Completa, ok Espada Espadita No, chavala Primero me ha visto acá Y la espada ya no está F Bueno, el disco No sé cómo conseguir el disco Pero por ahí está Tengo que tener cuidado Que no venga Porque está mamadísimo Con una espada de piedra lo voy a matar Lo voy a ocultar por acá Y, y, y Y ya 600 de Q Voy a poner mi punto de regeneración acá Porque acá creo que no puede entrar Voy a andar a las ventajas Que sea pequeñito A mi mir Ahora que ya me he organizado Necesito palitos No, ya tengo palitos Solo necesito madera Para hacer una mesa de crafteo Ok, esto está mal Porque estoy destruyendo Parte del pueblo Pero es porque No tengo opción Pero prometo Les prometo Que lo voy a mejorar Entonces Mi mesita de crafteo Y una espada Por lo menos de piedra ¿Qué está haciendo ahora Que hay mucho lag? ¿Pero qué se ha hecho? Ya lo vi, ya lo vi Y ya me vio Vamos, tengo que ir muy rápido Entra, 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 entra Bien Te chingue Venga Venga Piensa en grande Inteligencia mayor que músculo ¿Dónde está Santa ahora, eh? ¿Santo te va a salvar? ¿Santo te va a salvar? Toma Venga Me costó Me mató unas 300 veces Pero yo lo maté una vez Y no regresa Yo Si regreso Pero esto no se va a quedar así Llegó el momento de mi venganza Voy a prepararme Voy a conseguir una espada mamadísima Un arco Chetadísimo Y voy a enfrentarme Al mismísimo Santa Claus Chavales Llegó el momento de ir al polo norte Voy a buscar a Santa Y le voy a patear Lo que no puedo mencionar acá Y todo gracias a este señor Qué pena Ya ni pude mostrarles cómo quedó el puerto Por culpa de este señor Pero no importa Oh, el reino ya creció Qué bonito Rodolf A ver, ahora sí te voy a poder montar Y se ve más Oh, qué bonito Ahora sí Venga, increíble Sale miniatura Rodolf ¿Me vas a acompañar? Tenemos un gordo que mató Eso se vio muy mal Pero es un juego Vamos muchacho Hacia el polo norte Creo que es por el otro lado Ahora sí Hacia el polo norte ¡Vamos!